El planeta Tierra tiene misterios increíbles sin resolver. De hecho, a veces no ha pasado ni siquiera el tiempo suficiente para poder llegar a esas respuestas. A través de eso surgen historias conspiranoicas que inventa la gente. Al no tener una respuesta, evidentemente el ser humano surge con la necesidad de tener una. Así que agárrate bien, que aquí te mostramos los lugares más misteriosos de todo el planeta Tierra. Esto es Increíblemente. La Caldera del Diablo de Minnesota. Nada más de empezar, ya sabemos que el nombre ha llamado nuestra atención. Pues en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el río Brulé, se acerca peligrosamente al lago superior. El río se divide en dos al caer por la cascada. La mitad de la corriente se dirige al lago, mientras cae en un agujero y desaparece por completo, sin dejar ni un solo rasgo. Es un gran misterio saber hacia dónde va la otra mitad. Lo único con lo que se puede concluir son teorías. Una de ellas es que podría tratarse de un río totalmente subterráneo, el cual el ser humano no ha tenido acceso a él. Los cráteres de Siberia. Este lugar es muy misterioso. Está ubicado en las penínsulas de Yamal y Guidán de Rusia. Estos grandes agujeros fueron descubiertos en el 2014. O sea, tiene muy poco. Cada año crecen incluso más. Se hacen más y más agujeros. Este lugar tiene un montón, pero montón de teorías. Pero ninguna puede llegar a concluirse de por qué ocurre este fenómeno. Stone Age en Inglaterra. El conjunto de las piedras es el más conocido de todo el mundo. Y de hecho te voy a poner aquí una imagen y ya seguramente las has visto anteriormente. Siempre ha sido todo un misterio. Se han hecho varias teorías sobre cómo y por qué fue construido. De hecho se le han atribuido a los romanos o incluso hasta el mago Merlin. Sí, el mago Merlin. Gracias a varias investigaciones concluyeron que fue construido a mediados del año 3100 a.C. El Stone Age se cree que fue creado para celebrar rituales de esa época. Nada más y nada menos. Las líneas de Nazca en Perú. Sin duda habrás escuchado estas líneas en tu escuela. Al menos algún maestro te habrá comentado de ellas. Las líneas de Nazca son geóglifos encontrados en el desierto peruano. Durante siglos el significado de los enormes dibujos que adquieren diferentes formas como de animales, plantas o figuras geométricas es totalmente un misterio. Estos geóglifos fueron hechos por la cultura Nazca. Se cree, y eso creemos todos hasta el momento, que se trataban de centros de adoración que se han ido agrandando debido al aumento de la misma población. La Atlántida La ciudad perdida de Atlántida siempre ha sido un misterio, una leyenda de la que nunca se ha demostrado su existencia y que de hecho se han hecho películas, libros, juegos, caricaturas. Y aún así se basa en una historia de una ciudad sepultada bajo el océano. Realmente la historia llama demasiado la atención. Es por eso que se han creado tantas historias y tanto arte alrededor de ella. Hasta la fecha nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de localizar una ciudad de la que incluso el mismísimo Platón hablaba maravillas. Esto es Increíblemente.